Va de blanco el tiburón, Capurro. ¡Capurro! ¡Lazo! ¡Capurro apuntó ahí, la puso ahí! Palo y adentro, 12 minutos. Las figuras del partido lo ganan por Capurro y primero, pobre, el payaso Luguercio. Dos para el 2, Ibi, cero para Crucero. Fue un golazo. El primero lo hizo Luguercio, el mejor jugador de la cancha y lo nombrábamos ahí en el podio a Capurro. Capurro, en un momento, Luguercio se la pedía porque estaba para poder dársela. Sin embargo, decidió él...